Estamos con Andrés D'Alessandro, ¿qué sensación te deja este 0 a 0? Siempre los clásicos son difíciles, complicados. Obviamente que la obligación de ganar la tenía local. Nosotros vinimos a hacer nuestro partido, nos encontramos con un jugador más en el primer tiempo. Tuvimos situaciones, no las pudimos concretar. Boca se defendió todo el segundo tiempo, intentó salir de contraataque. También intentamos no desarmarnos para que no nos sorprendan. Así que la verdad que una sensación amarga porque lo podíamos haber ganado. Se los vio intentando mover la pelota. ¿Por qué no pudieron plasmar el hombre de más que tuvieron? Yo creo que por momentos sí, lo conseguimos. El campo no está bien tampoco. No está como habían dicho, está mejor de lo que parecía. Pero bueno, no está muy bien que digamos. Eso nos molestó un poco. Y después por momentos creo que sí, que pudimos poner la pelota al piso, hacer un poco la diferencia, pero no pudimos hacer el gol. ¿Te ves bien para Ecuador, para Independiente? Sí, descansar ahora hasta el jueves. Y lo que le toque, tratar de cambiar el chip, porque la copa es diferente. Gracias.